Seventa y seis Desde tiempos de antaño ¡Esto! Ya cabezaron ¡Para que el sol! ¡No voy! Como fueron el mambo Y el sol, la cumbia Y el solete y el charleston ¡Seventa y dos! Y así la gente ¡Sí! ¡Esto es todo! ¡No! ¡Ujá! ¡Ojeta y dos! ¡Ya! ¡Esto es todo! ¡No voy a jugar! ¡No voy a jugar! ¡Visitándolos a bailar! ¡No voy a pasar el fruto Todo me cambiando en la actualidad ¡Aya, ya vi! ¡No voy a jugar! ¡Ahora es mejor! ¡Me vas a ir! ¡Que vas a ir activo! ¡Yo! Policía 2 A bailar por abajo Pasa la potencia Aplausos Obrero caminando Con cuidado Con cuidado Pasa la potencia Aplausos Obrero caminando Aplausos